Hola amigas en youtube como están? Les habla aquí de nuevo soy amiga Carmen y pues en esta ocasión no les traigo una receta pero les traigo un video de más bien como un video vlog donde fui a una tienda que me super encantó pero antes que todo quiero contarles que si bien recuerdan tu que me estas viendo me miraste en vivo que hice el ultimo video no se si recuerdan que mencioné de una tienda que me encantó y que tenia una cita y que les iba a traer toda la informacion pues les digo que tristemente no me salieron mis planes, asi es pero que creen? encontre otra tienda porque yo siempre me pongo las pilas para ustedes porque no les podia quedar mal y me fui de ahi derechito de esa tienda cuando no se me hicieron mis planes iba muy triste porque dije ahora que les digo a mis seguidores era mi mayor preocupacion y que creen que me voy muy cerca de ahi a unas cuadras alguien me comento en el video que habia otra tienda aqui en finis que se llamaba la bonita y que creen dije manos a la obra despues de irme tan triste ese dia me fui derechito a la tienda la bonita y creanme que no me fue tan mal porque de volada hablé con el manejador que se llama Moises que por cierto le quiero mandar un besote a Moises que ay no 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 es un amor ese muchacho la verdad que no me lo esperaba que fuera a ser tan amable ok? para no hacerle la historia tan larga le platique a que me dedicaba y que yo lo que queria era encontrar una tienda donde mis seguidores pudieran ir a comprar sus cosas y que creen? dijo escoge los productos que tu quieras hazle un video a cada producto o juntos como tu quieras haz un video blog aqui en la tienda haz lo que quieras y luego le dije yo no pero claro claro yo encantada pero ponme reglas dijo lo que tu quieras nomas que se mire nice y yo dije ay diosito gracias 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 yo no te pido que me traigas sino que me pongas donde hay verdad? porque asi soy yo asi que perdon pero me van a ver yo se que me van a empezar a comentar oyes Carmen hiciste un monton de comerciales ahi practicamente en esa tienda no importa estamos entre paisanos si hay que echarnos las manos y les quiero enseñar unas cositas a tu manera y tu agarrate los productos que tu gustes asi que dije voy a aprovechar y le voy a agarrar esta bolsa para unas piñas locas solamente por 2.99 en la competencia andan mas o menos entre 5 y 6 dolares que tal estos tarugos? tambien se llaman jabalina natural de tamarindo para una sandia loca definitivamente me encanto ustedes van a ver cuando agarro cuando ando a continuacion ahi en la tienda jarabes tambien encontre los benditos jarabes ahi y creanme por mucho la diferencia es mucho mas baratos asi que recuerden que van a encontrar la información completa esta es la tarjetita miren quizas ahi no se alcanza a ver y les quiero seguir enseñando estos miren estos son morelianas son dulces que llevan ya sean los pepilocos, los piñas locas, sandia locas, manzanas locas todo eso yo lo voy a estar necesitando para venderlo algo definitivamente con lo que van a quedar super encantados es con esta bolsa de cebada de 1 kilo que alcanza para un vitrolero grande que si vas a tener una fiesta de cumpleaños para niño mira esta es una buena idea esto es como si hicieras horchata pero sabe mejor que la horchata definitivamente ok y por solamente 3.99 eso es maravilloso y con estos 7 productos que ven que agarre les voy a estar haciendo unos videos super super deliciosos y espero que les guste y si vives aqui en pines no se te olvide ir a hacer tus compras en la tienda La Bonita te aseguro que vas a quedar super super encantado asi que a continuacion te dejo para que mires las compras y todas las cosas que hay en la dulceria La Bonita hola amigas de youtube como estan les hablo aqui de nuevo su amiga Carmen Ochoa y pues han de decir esta vez donde se encuentra Carmen me encuentro en la tienda La Bonita en Phoenix Arizona aqui esta apareciendo la direccion de esta tienda para si tu como yo y aprovechar sus buenos productos aqui les voy a estar dejando la informacion y tambien en la cajita de informacion y en comentario les voy a dejar la direccion como ustedes pueden ir a esta tienda donde van a quedar maravillosamente como quede yo encantada asi que miren para comenzar miren estos moreliates dulces moreliates trocitos de tejocote contenido neto 500 gramos osea medio kilo miren por solamente 3.99 definitivamente son buenos precios venganse a hacer las compras conmigo quiero decirles que tambien encontre los concentrados de coco y crocella asi y tambien hay mas sabores para las piñas locas los tarugos como yo los conozco cabalina natural de tamarindo miren nomas por solamente 9.99 oh my god que baratas y este es el grande bueno pues tambien me lo llevo miren estos cacahuates de japonese solamente por 2.50 2.50 si quieres agarrar los productos mas baratos ven aqui a la bonita no 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 como pueden ver ando fascinadamente que te quieres hacer unos tostilocos vente a la bonita claro que si mira nomas aqui miren lo que me encontre aqui chicas y chicos para todas esas personas que vieron mi agua fresca de cebada y que me preguntan donde pueden encontrar la cebada miren aqui esta una tienda la bonita donde pueden encontrar la cebada miren por solamente 3.99 mas o menos 4 dolares mas taxes y es un kilo este alcanza para el vitrolero grande si quieren hacer el de 10 litros pues le van a poner un poquito como menos un poquito menos de la mitad ok y pues ya saben aqui es donde la pueden encontrar la cebada en la tienda la bonita miren esta caja de 24 paquetitos de tostitos por solamente $18.99 muy buen precio bueno amigas yo sigo emocionadisima miren nomas si le quieres hacer una piñata a tus hijos ven aqui a la bonita mira aqui encontraras yo se que trabajamos tanto que no tenemos tiempo a veces para hacerle las piñatas a nuestros hijos y que mejor que venir a la bonita y comprarle sus piñatas miren miren nomas miren 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 alcanza a prepararlos miren aqui pueden venir y comprarlos en la bonita es nieve ice cream nieve no la llevamos si? ok no la llevamos yummy yummy dice Gaby yummy yummy definitivamente deliciosa aqui miren aqui venden los cueritos que llevan estos deliciosos tostilocos aqui los encuentras si tu eres mamá como yo y te encanta hacerle las piñatas a tus hijos ven aqui a la bonita aqui puedes encontrar calidad de papel china no nomas papel china tambien puedes encontrar variedad de colores miren este que hermoso color turquesa miren nomas este color naranja para una zanahoria no 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 definitivamente que tal este café para hacerle un color una nieve definitivamente maravilloso y si no tienes tiempo de hacerle la piñata trabajas mucho no te preocupes ven y compra de la piñata mira nomas que hermosas piñatas tienen aqui en la bonita y si tambien tienes una bebe y proximamente vas a tener tu bautizo mira nomas ven y compra aqui en la tienda la bonita liberoncitos miren que hermosos que le puedes poner un poquito de tul algo un monito adentro y ya se van a ver hermosos para ese dia espectacular miren nomas estas hermosas eh cunitas o moisés como ustedes le quieran llamar diganme si no es inmensamente hermoso miren de seguro que las voy a hacer para mi hermosa Mariela eh que esta proximo su bautizo esta me gusta para el cuarto de Daniela que tanto le gusta maquillarse esta se veria hermosa en su cuarto de Daniela miren chicas miren nomas lo que me encontre aqui miren lo que me encontre aqui mi esposo le dice la la torre infiel pero no es la torre infiel ok esta se veria hermosa miren para Daniela que me esta grabando eh ya que no puedes ir a paris hija si te compro esta y te la pongo en tu cuarto te vas a sentir como que fuiste a paris mira mira Gaby lo que hay aqui mira parate mira miren chicas y chicos si vas a tener la piñata para tu hija mira nomas y se lo haces de Mimi miren que hermosa puede lucir tu bebe miren nomas te gusto Gaby si ok dile a tus amigues hola amigues hola amigues les gusta mi diadema les gusta mi diadema les gusta mi diadema de Mimi si dile si si de Mimi te gusta mami si si quieres para tu cumpleaños si yes miren esta hermosa piñata con pelotas adentro chicas miren vengan siganme por aqui mira para si van a tener su baby shower si van a tener su cumpleaños miren las cajitas para darle con los dulces a los niños miren cuantas piñatas miren que hermoso pony tienen aqui miren yo quiero uno uno que quieres mi amor uno si eso ok no lo llevamos si ok promise te lo voy a comprar para tu cumpleaños ok ok miren 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 pues ya saben vengan aqui a la tienda la bonita mas bien casi es bodega de lo grande que esta recuerden que en comentario les voy a dejar la direccion mas informacion como pueden encontrarlos en facebook y todo miren nomas aqui si van a tener su piñata van a tenerle a sus hijos van a festejarle su cumpleaños aqui pueden venir y comprar desde el papel china para la piñata si se la quieren hacer o simplemente quieren comprarle las piñatas asi es amigas definitivamente lo que mas me encanto de esta tienda la bonita es venir y darme cuenta que yo sufría raspando y raspando con mi raspador de hielo y comprando el bloque cuando puedo venir y comprar la bolsa de hielo miren si van a tener un cumpleaños sobre todo ahorita en el verano pueden venir y comprar su bolsa de hielo ponerla en una hielera guardarla para hacer los raspados que tengo aqui los encuentran en mi canal ya pueden encontrar jarabe de mango jarabe de tamarindo y muchisimos mas que tengo y simplemente venir aqui en la bonita y comprar el hielo que ya lo tienen listo y que ya hicieron el trabajo para nosotras y ya lo rasparon que tal como pueden ver amigas y amigos miren aqui es un local muy pero muy ocupado mas bien es una tienda muy pero muy ocupada toda esa gente que ustedes miran ahi estan esperando estan haciendo fila para pagar sus cosas y las entiendo la verdad los precios definitivamente vale hacer la fila y la espera porque si sus precios son muy economicos definitivamente miren aqui podemos encontrar todos los productos de escuincles lucas miren nomas tambien siguenlos en facebook siguenme a mi tambien en facebook como carmen ochoa miren sigan a mi hija daniela escalera tambien tiene su canal asi se llama daniela escalera su link los van a encontrar no solamente el de ella tambien el de la dulceria la bonita aqui en la cajita de informacion van a encontrar los links no solamente el de mi hija daniela escalera tambien el de la dulceria la bonita y por supuesto el de su servidora perdon amigas amigos yo se que el video lo hice un poquito largo pero tenia que enseñarles y eso que no les enseñe todo todo lo que tiene esa tienda que mas bien parece bodega de lo grande que esta pero sobre todo sus precios les aseguro que yo he comparado precios y hasta ahorita esta es la mas barata y que conste no me pagó por decir que esta mas barato pueden ir y comprobar con sus ojos como yo lo comprobe que si esta mas barato que con otras competencias pues nada amores muchisimas gracias por verle dado play a este video los amo con todo mi corazon muack gracias la torre la torre le dice mi esposo la torre infiel pero no es la torre como? irfel? como se dice la torre? irfel? 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 pues nada amores muchisimas gracias por verle un poco les no esta bien continuamos continuamos y van a pasar todas las cosas ah 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 Gracias por ver el video